¡Hola! ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hoy os traigo un juego que es la continuación de la guía de cruceros en World Warships Legend. Es una guía que estoy haciendo de todos los tipos de barcos que hay. Empecé con los modos normales, los estándar, los primeros. Y estoy ahora con una guía en perfil avanzado, como hice ya la del acorazado, que ya seguiremos también un poquito más con él. ¡Ahora vamos con la de cruceros! Tengo una rama alemana muy interesante. Y aquí tengo una cosa que os quiero enseñaros antes de entrar al juego. Aquí están mis juegos, que os voy a aclarar un par de cosas referente a las guías que pienso seguir haciendo. Age of War Wonder Planet. Es un juegazo de estrategia estilo Civilization que es en el mundo místico, un mundo moderno. Bueno, ya os contaré más adelante un poquito, lo desgranaré un poco más. Esto es un estilo Civilization que me gustaría que siguiéramos con él. Bueno, que hiciéramos la guía, perdón, que nos siguiéramos con él. Y que está muy, muy, muy entretenido. Fue el segundo más votado de la comunidad cuando hicimos la votación. Y no os preocupéis que lo sacaré muy pronto. Ancestor me gustaría sacaros más, os apetece. Boost Simulator, os gusta este juego porque hice unas guías ahí y no le vi yo mucha repercusión. Si queréis seguimos. Cite Skyland, pienso seguir. Constructor 3, tengo este que también voy a haceros una guía. Jurassic Park, War Evolution, os gustaría. Es un juegazo en el que construyes un juego. O sea, construyes un juego. Construyes un parque de Jurassic Park impresionante. Industry Gigant, Halo Wars, muy votado la comunidad. Frost Pump, este Frost Pump. Es un juego en el que en un mundo helado tenemos que construir una ciudad. Es muy interesante. Farming Simulator, haremos un día en la comparativa con Nintendo Switch. Que creo que puede estar muy entretenida. Lo veremos a ver qué tal está. Minecraft, lo estáis viendo ya en Nintendo Switch. Minecraft Dangers, os gustó. Seguimos, vosotros me decís. Monkey Island, tengo muchos clásicos. Queréis que saquemos clásicos. Mood Runner, voy a sacar una guía que está muy entretenida. En el que vamos a seguir jugando en Nintendo Switch. Pero os lo quiero mostrar con Xbox. Y hacer una comparativa en gráficos. Y que veis que, la verdad, qué tal está. Yo creo que, bueno, ahí, ahí. Pero no os quiero desvelar cómo va a estar. Porque creo que, sinceramente, va a ser muy entretenido que lo veamos. Y juntos saquemos nuestras conclusiones. Planta contra Zombie, gran juego, ¿eh? Algunos días os apetecemos jugar a juegos como este. Port Royale 3 es un juego antiguo que está muy bien. Pero que van a sacar este año, por cierto, a finales de año en Xbox. El Port Royale 4 es un juego de piratas que está muy bien. En la gestión del Caribe, ya sabéis, los juegos de gestión que me gustan a mí. ¿Os apetece que los saquemos? Ray Wild Empire. Ray Wild Empire. Ha salido en Nintendo Switch hace unos días. Estaría muy bien que lo viéramos. ¿Os apetece? Yo he pensado en sacar guía haciendo la comparativa con Xbox. Y, bueno, que juntos saquemos unas conclusiones. Juegos de pesca estarían muy bien. No me ha dado por ahí nunca, pero puede ser muy interesante. Shadow Tactics es un juego de la edad media en el medievo japonés. Que es una pasada. Es un comandos japonés de samuráis. Imaginaos. Muy bueno. Vamos a tocarlo también. Pirates, gran juego. Los Sims 4. ¿Os gustaría los Sims 4? ¿Os gustaría verlo? Yo he pensado en sacarlo alguna vez por el hecho de hacer una pequeña guía de cómo construyo una casa. Porque aunque parezca que no he construido también casas en los Sims. Y en los Sims originales que los tengo en PC. Tengo todas las expansiones del Sims 1. Un juegazo muy bueno. Me gustó mucho jugarlo. Jugué hasta en Play. O sea, con eso os lo digo todo. Play 1 jugué. Stellaris. Muy poco botado en la comunidad, pero creo que os puede gustar mucho. Es un juego para que conozcáis la saga Master of Horium. Que es una saga de PC bastante antigua. Que se hizo una remasterización hace un par de años y que salió. Muy bueno. Tanto el Master of Horium Remasterización como este de Stellaris. Juegazos de Conquista Espacial. Si lo queréis pedírmelo porque merece mucho la pena. Sundar Strike. Seguimos con él. Veo que os va gustando y que lo vais viendo en la comunidad. No me decís nunca a nadie o un mensajillo y tal. Pero os gustaría que siguiéramos. Es un juego increíble. Además tengo todas las ampliaciones. Terraria. Me lo habéis pedido hace muy poco un suscriptor. Muchas gracias por pedírmelo porque creo que es un juego muy entretenido. Lo he toqueteado un poco, amigo. Pero todavía me falta un poquito para sacarte la guía. Porque es un juego complicado, ¿eh? Pero está muy bien Monkey Island. Era un juego de Arbillon. No tuvo mucha repercusión para vosotros. No lo entiendo. Pero bueno. Es un juego muy bueno. Pero bueno. Yo, si no os gusta, nos seguimos con él. No hay problema ninguno. A mí me gusta personalmente bastante. Lo juego de vez en cuando. Tengo una pedazo de... Construí una pedazo de ciudades antes de la batalla contra los zombies. El que atacan otras increíbles. Transport Gigant. Todavía no se ha sacado giga. No se ha sacado giga. No se ha sacado guía. Lo tengo pensado. Muy pronto. Es un juego antiguo. Remasterizado en PC. Luego en consolas. Está muy bien. Además el Call Edition está bastante bien. Truck Driver. Seguimos. He pensado seguir con los camiones. Que se veis que le estoy dando. Para sacar más camiones. Y que no veis un juego como lo visteis. Es un mucho más avanzado. Taller, creaciones, el mapa y las actualizaciones. Francamente no ha mejorado mucho. Pero el juego está bien. Es entretenido. Ni de coña como su hermano mayor de PC. El Subtruck Simulator de PC. Que es increíble. O sea. Que tiene todos los marcas. Todos los camiones. En este flamitazo. Hander Clander. Pero bueno. 2.0 Hospital. He pensado en seguir también. Que lo sepáis. Ya os hice una comparativa con Xbox. En Switch he pensado en seguir. ¿Queréis en Xbox? Decidme. World Wars is Legend. Es el que vamos a sacar ahora mismo. Winkers que es un juego de carreras. Que es muy divertido. Lo que es de leches. XCon. Espero que os haya gustado. La guía. Espero que queréis seguir. Si queréis seguimos. Decidme. Habladme. Y Zoticon. Uno de los mejores juegos que he tenido en consolas. Que sabéis que tengo muchísimos más. En la Xbox One X que tengo en el salón. Que por cierto. Va a ser la consola principal aquí. Dentro de unos meses. Cuando empecemos a grabar aquí. Cuando consiga comprar la Xbox Series X. También he pensado traer aquí. Para grabaros también directamente desde esa. Porque vosotros queréis ver la nueva. Como es lo razonable. No voy a poder emitir gráficos 4K. Porque no admite 4K. Lo que es. ¿Cómo se llama esto? Coño. No admite 4K. YouTube. Pero si un 60 FPS. Y un 1080. Muy muy limpio. Y sobre todo un 60 FPS. Es muy importante. Si no sabéis lo que son los FPS. Son los fotogramas que se emiten en un segundo. Normalmente en consolas nosotros tenemos 30. Ahora. Con la Xbox. Esta que estáis viendo ahora. Que es la S. No. Tenemos 30. En la del salón tengo 60. En casi todos los juegos. Se nota una barbaridad en los juegos de tiros. Muchísimos. Más rápido. Más efectivo. Mucho mejor. Aparte de la calidad gráfica. Vamos a empezar con World Wars League Legends. Vamos a hacer esta guía de cruceros. Que se ha dicho al principio. Y la aproximaremos de Destructores. Un amiguete me ha dicho hace muy poco de Chile. Muchos saludos a Chile. Perdonadme por los nombres. Pero soy muy malo con los nombres. Me los intento ir aprendiendo. Tenemos una actualización. Vamos a actualizar. Y vamos que no me había percatado. Bueno. Ya sabéis que basta que te quieras poner a grabar. Para que te salga algún tipo de actualización. Esto es el mundo de las consolas. Son cosas que pasan. No pasa nada. Se actualiza y seguimos. Bueno. Ha tenido unas nuevas actualizaciones en el juego. Ha tenido unas actualizaciones de Wargaming. Y aquí Wargamer. Y Warhammer. Perdón. Perdón mi pronunciación. El que es todo muy místico. Muy guay. Muy bonito. Pero me sigue sin poner el juego en castellano. Ya sabéis que me ponen una mala hostia. Eso que no lo entiendo. Que tengan tan poquita de cabeza a esta empresa. Wargaming. En no cuidar a sus jugadores de habla hispana. Lo llevo diciendo mucho rato. Es una lástima porque esto tumba muchísimos jugadores de habla hispana. Y todo por no poner cuatro cositas en castellano. No pido que me traduzcan en el idioma de escuchado. Pero coño. Pero coño. Por lo menos en castellano. Que no cuesta nada. Va. Cuando están en PC y en todas las plataformas está en móvil. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en muchos vídeos. No lo entiendo. Porque si lo entiendes. Compras, gastas, inviertes. Si no. Pues no lo haces. Te aburres y te largas otro juego. No lo entenderé en la vida. Pero bueno. Cuando Wargaming. Tanks está traducido. Es que es de cajón. Bueno. Vamos a enseñaros mi flotilla. Antes de empezar. La que he ido sacando poco a poco. Ya sabéis. Bueno. Yo os recomiendo todos los días que os metáis a conseguir este baúl libre que os dan. Todos los días. No hace falta que gastéis. No da mucho. Pero te dan un baúl libre. En el que XP puede haber cualquier cosa. Ahora vamos a verlo. Veis que aquí tenemos las mejoras. Estas del Warhammer. Muy chulos. Muy místicos. Comandantes muy tuneados. Ahí mirad ese rojo. Luego en barcos. Tenéis unos barcos que son una pasada. Yo la verdad es que me he sentido atentado de comprar algunos. Pero bueno. No lo hago porque no. Es cuestión de principios. Pero vamos. Si la compañía esta me diera un poquito más de coba. Que sepáis que no me da nada. Todo me lo tengo que buscar yo la vida. Ni es que ni me han dirigido la palabra cuando les he mandado un mensaje. Porque les he dicho. Oye. Que si os interesa. Yo os promociono más el juego. No sé qué. Porque me gusta el juego. Y les he dado la barrila con el castellano. Con que me lo traduzcan. Bueno. Creéis. Le he metido mensajes a Wargaming. Pero vamos. Pero nada. Ni caso. Me hacen ni... Es que ni se dignan a contestarme los mensajes. Cosa que... Vergonzoso. Pero bueno. El caso es que el juego me gusta y lo voy a seguir jugando. Bueno. Vamos a estar. Burreal es un juego en el que se supone que es como una ampliación. ¿Cómo decir? Es como un juego de tablero que vas haciendo. Más o menos por lo que me he podido leer en mi triste inglés. En el que vamos consiguiendo barcos. Activamos proyectos. Y podemos ir consiguiendo diferentes barcos. Si os fijáis. Ahora estoy con este. Que es un británico. El Yamato. Se supone que lo tenemos ya completado. Y lo que básicamente podemos mirar es aquí los barcos. Si os metemos al japonés. No sé si me deja tocar el Yamato. Creo que no. Todavía no me deja. No entiendo por qué. Porque como no entiendo muy bien lo que quiere decir. Pero bueno. Básicamente seguimos con lo mismo. No han puesto nacionalidades nuevas. Han puesto sobre todo esos barcos de pago. De pago. De pago. De pago. De pago. De pago. Skin. 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 Como hacen los juegos. Que no tienen que hacerlo así. Tienen que meterle buen contenido. En ese sentido. La están cagando a mi juicio. Y ahora os voy a mostrar las ramas que tengo. Que tengo un poquito ampliadas. Bien. Han puesto este nombre decorado. Que es el fondo de aquí en Nueva York. Queda bastante guay. La verdad que está bastante guapo. Ahí tenéis hasta toda la libertad al fondo a la derecha. Y luego tenéis aquí. Estáis viendo mi Bayer. Que lo tengo. Lo estoy subiendo ya bastante. Con un comandante. Frank von Hiper. Que lo tengo bastante trucadete. He puesto ya al tío. Lo tengo ya trucadete. Y el barco está bastante guapo. Tengo una rama rusa. Que apenas la he tocado. Que pronto la sacaré más. Voy a intentar darle más recorrido. Porque los cruceros. Los cruceros y los acorazados rusos. Canela fina. Tienen una potencia. Por lo que he estado viendo. En números. No los he jugado. Pero os tiene una potencia que alucinas. El Bayer lo habéis visto. Hoy vamos a jugar con un Nuremberg. El Koenig ya lo conocéis. El Koenigberg es un crucero más pequeño que tengo. De nivel 4. Que está bastante bien. Un destructor que me regalaron. Nivel 3. Un G101. No tiene mala pinta. Mola. La verdad es que mola. Esto le podemos ver más cerca. Si queréis verle más cerca. No tiene mala pinta. No soy muy amante de los destructores alemanes. Y la verdad es que tienen buena pinta. Pero oye. Gustos los colores. Tengo aquí un Akatsuki. Un Tier 6. Que me acabo de sacar. De destructor japonés. Que pasada. A que mola. Un Tier 6. De destructor. Me ha costado un huevo sacarlo. Que sepáis que cuando lo saque. Voy a intentar sacar un Tier 6. Un Tier 7 de destructor. Que no puedo. Lo saco un 6. En la guía avanzada. Que voy a hacer la siguiente. Y vamos a ver. Tácticas de destructor. Que me encantan. Es un juego súper chungo. Un destructor. Súper difícil de controlar. Porque es que. Es muy delicado. Pero está muy bien. A Akatsuki. Bueno. Aquí le daremos. Un Fubuki. Me encanta este. El Fubuki Tier 5. Este. Me lo he pasado yo con este. ¡Guau! Me lo he pasado. Muy bien destructor. Estoy sacando rama de acorazados japoneses. Que también me gustan. De momento voy por un Kongo. No va mal. La verdad es que para el Pier 4. No está nada mal. Pero bueno. Y luego sirve con el Furutaka de Tier 4. En cruceros japoneses. Que bueno. No está muy allá. Pero bueno. Una cosa por cierto. Que me gusta del Kongo. Es que tiene aviones de reconocimiento. Con los alemanes no lo tienen. Ya veremos. El Genesau. Que creo que no. Pero el Genesau tiene torpedos. Y bueno. Básicamente vamos a empezar. Con la guía de Nuremberg. Crucero de Tier 5. Sé que me he enrollado mucho al principio. No os quería meter la batuta. Pero sobre todo quería contaros. Los juegos proyectos que tengo. Los juegos que voy teniendo. En estrategia. Para ver. Cómo podemos hacerlo mejor. Peor. Y básicamente. Que podamos jugar juntos. Bueno. Vamos a empezar la batalla. Y os cuento más. Bueno. Aquí estamos. Con nuestro querido Nuremberg. Tier 5. Mapa. Complicadete. Bien. Vamos a hacer una cosa. Os explico. Ya visteis en la anterior guía. Como era un crucero. Ya hombre. He jugado bastante más con cruceros. Tengo un camuflaje guapo. Una de las cosas que me gusta. Es que te avise la gente. De las cosas. O sea. Pulsas en el gatillo este. Y puedes advertir a la gente. Decir mensajes a la gente. Enemig Battlesix. ¿Ves? Acabo de dar. Digamos. Un avistamiento. Para que los rival. Para que mis compañeros lo vean. Eso es muy importante. Comunicación. Ponemos aquí. Y le decimos. Crucero enemigo. Les empiezan a ver la gente. Bueno. Estoy disparando con perforante. Vamos a girar un poquito. Que ya tengo un acorazado. Tocándome las narices. Os cuento. Vamos a girar a toda máquina. Que ya me están tocando las narices. ¿Veis? Es una mierda. Una de las cosas mierderas que tienen los cruceros. Es que son barcos muy, muy, muy delicados. Vamos a cambiar a munición explosiva. Yo lo que quiero deciros con estos barcos. Es que os pasa lo mismo que a mí. Seguramente. Que salís a partiros la cara con el enemigo. Y es que no duráis ni un pedo. Mira. Me han dado cuatro cañazos. Y mirad como me lo han dejado. Pero yo creo que todavía podemos sacar un buen partido. El crucero que tiene bueno. Tiene bueno disparando marcha atrás. Y que tiene un fuego muy rápido. Yo lo denomino que es un barco de castigo. ¿Y qué hace? Castigarlos. Los acorazados tienen una cosa muy buena. Que es mucho daño hacen. Pero les puedes castigar muy rápido. Y con fuego de artillería. ¿Por qué? Mi objetivo de los acorazados es producirles un incendio. Estoy yendo en sentido contrario. Por cierto que me voy a dar con la isla. Y no quiero. Aquí. ¿Veis que voy produciendo incendios? Diréis. ¡Qué cobardica! Es que en esto se basa un crucero. En atacar desde lejos. Que se centran los acorazados. Y yo con mis dos cañones traseros. Que fijaos que tengo dos atrás y uno alante. Es un juego. Es un coche. Perdón. Es un coche. Es un barco que a la defensiva. ¿Veis? Estoy todo el rato castigando. Y todo el rato. Tendrán a producir un incendio. Un incendio. Que parará en la primera andanada. Pero la siguiente arderá. ¿Veis? Castigamos. Y seguimos castigando. Seguimos castigando. Nosotros somos un barco de apoyo. Somos como una metralladura ligera. Para que nos entendamos. No somos un acorazado. Ni un tanque. Somos un barco de apoyo. Que puede castigar muchísimo al rival. Muchísimo. Pero es muy delicado como destructor. Es un barco que me encanta. Pero es un barco súper delicado. Y no sabéis lo que me cuesta grabar un gameplay. Porque sí. Das. Undes. Pero al final. Acabas quedando un poco como el culo. Porque es muy difícil. Vamos a girar. Si os fijáis en el mapa. El mapa táctico. Estamos viendo que de frente tenemos un acorazado. Ese acorazado me preocupa. ¿Sabéis por qué? Porque ese acorazado como me empieza a disparar a la distancia. Me cose a balazos. Yo quiero buscarme otro tipo de rivales. Ese acorazado no. Ese acorazado. Para el acorazado del otro lado. Se están buscando el uno al otro. ¿Le veis? Ahí están como gato al ratón. Ahí. Isla. Uno mirándose al otro. Yo quiero estar lejos de esa batalla. Esa batalla para ellos. ¿Veis que él no me está apuntando? Perfecto. Vamos a hacerle castigarle. Ese va por el acorazado. Está nublado con el acorazado delante. Y yo lo que le voy a hacer es... No. No le van a hacer. Está muy lejos los torpedos. ¡Uh! No, 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 no. Que me está disparando. ¡Uh! Nada, nada. Mierda, 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 ¿veis? Me está viendo y me está castigando. Nada. Nada, nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ahora mismo. Ese barco nos puede hacer muchísimo daño. Porque, ¿veis? Tiene lanza perforante muy lejano. Nada. Ese barco no interesa. A ver si el destructor nos lo destrae un poquito. Distraídnoslo un poquito. ¿Sabéis por qué? A ver, a ver, a ver. Nada, imposible. Uf, imposible. Me está haciendo polvo. Vámonos. Le lanzo torpedos, pero es imposible. A ver si se centra en otro que no sea en mí. Pero lo que pasa es que me tiene muy tocado. Vale, no, se está centrando en otro. Perfecto. Nada, nada, nada. Déjame. Le vamos a calentar. Y vamos a seguir metiéndole fuego. Nada, no van a hacerle nada los torpedos. Pero a lo mejor este tiro de artillería, esta salva de artillería, le da. Bien, le dieron algunos. Si le producimos un incendio, muy bien. Mirad dónde hay un maje... Uno, 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 uno. Ese Pensacola no me ha visto, yo creo. A ver si lo hacemos pupita. Giramos para que no me pille en diagonal. Este Pensacola le hacemos pupita. Este Pensacola le hacemos pupita. Este va a ser nuestro. Estamos girando en total. En total, total, total. Joder, macho, qué duro es el capullo. ¿Veis que no me he girado del frente? Me he girado del todo para que no me coja el hocico. Bien, le reventamos. Lo que no quiero es que me coja el hocico. O sea, que me coja de plano. Porque en plano te hacen un daño de fliparlo. ¿Veis cómo me ha visto aquel...? ¡Uh! Me ha visto con perforante. Menos mal que es manquísimo disparando. Vamos a lanzar un avión para detectarnos. Mi problema es que necesito más apoyo. Necesito más apoyo. ¿Sabéis por qué? Porque es que estoy muy, muy tocado. Y no puedo hacer mucho. He hundido un barco. No ha estado mal. Pero como pasa siempre que vas a grabar un gameplay. Es que a tu equipo lo matan a todos. Fijad cómo estamos. Estamos fatal. Pero bueno, quien diga que no pierde en este juego. Mentira. En este barco, en este juego te hunde muchísimo. Mira, uno más a lo lejos. Lo bueno que no está atento a mí. Perfecto. Me está cubriendo el humo. ¡Uy, qué guapo! Mira, esto es una buena táctica. Me está cubriendo el humo. A ver, a ver. Hostia, un destructor rápido. Vamos a ver. Un tiro a la lejanía. A ver si nos aventuramos. Le damos, le damos, le damos, le damos. Un tiro guapo. Rico impacto al destructor T61. Vamos a girar, giramos, giramos. Le van a dar una buena ráfaga de torpedos. ¡Uh! Chaval. La que te han dado, chaval. Es nuestro. Si nos lo curramos, ¿es nuestro este? A ver, a ver, a ver. Nada, muy lejos. Perfect, perfect. Perfect, perfect. Le damos ahí una buena salva. Bueno, terminó la batalla. No nos ha dado mucho tiempo, la verdad. Es que nos han tomado ellos la delantera. Pero bueno, no ha estado mal. Hemos sostenido, hemos aguantado la partida. Y básicamente habéis visto lo que quería decir. Vamos a ir a por otra. Pero lo que trato de explicaros es que no es un barco de confrontación total. Es un barco de ir como de castigo, como os digo, atrás. Y si os recomiendo una cosa. Pegaros a los acorazados por una razón muy sencilla. Si os pegáis un acorazado, el acorazado contrario o los acorazados tenderán a disparar al acorazado, que es la mayor amenaza. Y ahí vosotros os dejarán. Y vosotros a ese acorazado no le lanzaréis perforante. Si es un crucero, quizás sí. Pero recordar, lo que es en plano, no de morro. De morro no le haces porque le rebotan los impactos. En plano le partes lo que es Ciudadelas. Pero yo personalmente con los cruceros me gusta castigarles con fuego. Bueno, y vamos con la segunda a ver qué tal se da. Aquí vamos a entrar por la izquierda. Vamos a ver qué tal se da. Y cómo afrontamos la batalla. Recordar, vamos a ver si tenemos una un poco más vistosa. En la que os puedo mostrar un poquito más las tácticas. Más que por hundir barcos. Es por demostrar mi opinión de cómo se debe hacer. Controlar. Ahora vamos a lanzar un avión de reconocimiento. Una de las cosas buenas que tiene. Llevo un apoyo a este destructor. No llevo muchos apoyos. Tengo este crucero ya ahí acorazados. A ver si se van los barcos pesados al centro de la isla. Y aquí por el lateral. Lo que es por la banda. Pues me puedo intentar defender un poquito mejor. De los rivales que me vaya encontrando. Hay que tener cuidado con los destructores. Cuando cruces. Literalmente podemos interpretar esta isla como una esquina. Aunque está muy cerca y no lo creo. Pero son zonas muy cercanas. Que te puedes encontrar con un rival muy rápido. Y el problema es que te lanza una salva de torpedos bien lanzada. Y estás muerto. No tienes opción. Llevo de apoyo a este destructor. Bueno, un destructor es un apoyo bueno. Y rápido. No vamos a cerrarle para que pase mejor. Vamos a ir que abra. Y ahora básicamente lo que yo quiero es observar que viene. Veo que vienen dos cruceros. Vamos a ir con cuidadito. Porque mi intención es tener cuidado. ¿Veis como están comunicando dos cruceros ahí? Perfecto. Una de las cosas que me preocupa es que me venga un rival de entidad por aquí. Mi reconocimiento los está mirando. Y ahí vienen. Nos acaba de detectar el reconocimiento enemigo. Y lo que me preocupa es encontrarme un destructor rápido de frente. Vamos a intentar tener precaución. Porque estamos yendo un poco a las bravas. Lanzamos el avión. Ahora, quiero mi reconocimiento ahí adelante. Vamos a lanzar el avión. Y es una cosa importante. ¿Por qué? Porque si encontramos un destructor cerca, me puede avisar de... O que un acorazado ahí al fondo. Y entonces dar marcha atrás a toda máquina. Mi intención es... Mira cómo se pone detrás mía, ¿eh? Para que me partan a mí la cara, ¿eh? Bajete, mira cómo se pone. Para que me partan a mí toda la cara. Bien. Reconocimiento. Lanzado ahí adelante. Perfecto. Un destructor. ¿Nos detecta alguien más delante? Nadie. Bueno. Pues parece que por delante no tenemos a nadie. Perfecto. Cruceros cruzando por aquí. A cinco kilómetros. Quizá una andanada rápida no se la esperen. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte y no me cruzo un destructor a esa esquina. Recordar. Letal. ¿Eh? Nada. No me han visto. El crucero de ahí me ha visto. Nada. Ese no tiene nada. No tenemos nada que hacer. Seguimos. Este sigue aquí escondidito en mis faldas. Lo que yo haría con un acorazado. Te escondes bajo un barco de mayor envergadura. Es lógico. Mirad cómo me ha visto. Ah, no. Están liados entre ellos. Mis baterías secundarias abren fuego. Ah, no me da tiempo. Le va a dar una, pero nada más que una. Perfecto. Vamos a girar a toda máquina. ¿Qué tenemos detrás? Dos cruceros. Fijaos dos cruceros. Los cruceros enemigos nos están dando la vuelta. Están jugando como a los enanitos. Vamos a atacar a aquel. Vamos a atacar a este. Hasta con Isbert. Vamos, chavales. Ese destructor debería lanzar humo. Esto es básicamente lo que yo los quiero decir. Es defensa. Hay que tener cuidado. Un crucero es un barco delicado como un destructor. Mirad a ese con Isbert que está girando. Ese con Isbert le vamos a partir, como dirían en México la madre, pero en cuanto salga. O sea, vamos a partirle en cuanto salga. Mis cañones están agrupando hacia adelante. No me espera. Un crucero ahí me acaba de avistar. Pero mi enemigo no es ese. Mi enemigo está con aquellos dos. Vamos a ver. Si leo mi reconocimiento, perfecto. Este barco es nuestro. No se ha percatado que estoy aquí y es nuestro. Perfecto. No se ha percatado. Una cosa muy importante. Ha podido lanzar torpedos. Vamos, para cómo repeler los torpedos a mi juicio. Os ponéis de frente. Contra el que os acaba hipotéticamente el disparar. ¿Por qué lo digo? Porque de frente uno me podrá dar. No me darán varios. Y mientras, vamos a por ese pensacola. A ver, a ver, a ver. Ahí le tenemos. Le partimos. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, no, cuño! ¡Que le tengo aquí delante! ¡No me había visto! Ni me había fijado. Que la tenía aquí delante. Perdonadme. ¡Qué lerdo! ¡Qué ciego estoy! No me había... Porque es que el letrero parecía que estaba al fondo. Me he quedado todo flaseado. Bueno, no ha salido mal. Entre el destructor y ya hemos cubrido bien la banda. El destructor habrá salido... ¡Eh! Guapo, guapo. Guapo, chaval. El destructor que tal ha salido... Muy bien, a la mitad. No está muy mal. Y tenemos un crucero ahí. Está clarísimo que no han lanzado torpedos porque me hubieran llegado ya. Vamos a girar a toda máquina. Sí. Vamos a ir a buscar un barco por aquí. Ese barco ya se está hundiendo. La verdad es que la recreación es de cómo se hunden los barcos y con las hélices moviéndose. La verdad es que está bastante chulo. Y bueno, no está nada mal. La verdad es que se plantea una partida fácil. Las cosas como son. Igual que os dije antes que mal, ahora demasiado bien, en mi opinión. Si os fijáis, donde estamos nosotros, aquí tenemos a la derecha. Vamos avanzando con diversos barcos hacia el objetivo. Hay un destructor que va hacia el nuestro. Ahí es donde voy a estar yo para cubrir. Y tenemos, pues veo que dos... Un crucero escondido por ahí en algún punto. Y otro crucero ya a lo lejos que está bastante bien. Yo me voy a meter por el centro. Y vamos a plantar batalla a ese destructor que le veis a 15 kilómetros que sale ahí. Vamos a plantarle batalla a ver qué tal. Bien, acabo de detectar un destructor a la lejanía. ¿Le veis? Perfecto. Vamos a empezar a disparar con nuestras baterías. Un destructor es un barco muy difícil y muy correoso de destruir. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil porque se mueve muy rápido. Es su ventaja. Un compañero mío está alertando de que están ahí. Cosa bastante buena. Pero tener en cuenta una cosa muy importante de un destructor. ¿Veis cómo viene a toda máquina? Por mí es lo que yo haría. ¿Por qué lo hace? Porque lo que pretende es lanzarme una salva de torpedos. Yo le he dado bien y le he partido la madre. Le he partido el timón. Le he partido el timón. Pero vamos a hacer una cosa que es girar a toda máquina. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él me va ahora mismo. Lo que ha danzado es torpedos. Segurísimo. Y si me pillan de costado, me revientan. ¿Ya veis cómo voy girando el barco? Que quiero que me pillen. Que me pillen. Para, le tenemos paradito. Perfecto. Que quiero que me pillen de culo. ¿Por qué? Uf, me voy a dar contra algo. ¡Uf! Gira, 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 gira. ¿Veis? 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 Vamos a dar macha atrás. ¿Veis? Esto no tiene que pasar. Crash error por mi parte. Está guerreando con torpedos con el contrario. Lo cual me da mi margen de artillería. Pero vamos, que se lo va a ventilar nada. ¡Uf! ¡Chaval! ¿Veis? Mucho cuidado lo que le ha pasado a este crucero. Se ha llenado de balón, como dirían en el fútbol. Y lo que le ha pasado es que... Sí, sí. Yo le machaco. Le tienes machacadito. Pero te va a lanzar tres salvas de tres torpedos. Un tier 5. Estás muerto con cualquier barco. Bien. Vamos a lanzar reconocimiento. No, perdón. Vamos a dar marcha atrás. Damos marcha atrás. Siete minutos. Tenemos que defender el objetivo. Perfecto. Tenemos un destructor tomando el objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es... Marcha adelante a toda máquina. No, no. Tenemos que seguir dando marcha atrás. Si no, no voy a poder liberar. Una cosa muy importante con los destructores es ir marcha atrás y marcha adelante. Es un barco rapidísimo que puede hacer mucha pupa. Bien. Vámonos a girar. Seis minutos. Está tomando un destructor nuestro chiringuito. Pues ahora vamos a por él. Vamos a meter a toda máquina y nos acercamos y os lo muestro. Bueno, pues se ha terminado la partida. No nos ha dado tiempo. Vamos a intentar una tercera. Porque es que no me están dando tiempo. Lo que es a intentar un poco más. Pero bueno, ¿veis comprendiendo cómo voy jugando yo? No se trata de hacer una gran partida, de hundir 100 barcos, sino de mantener una distancia con el rival y sobre todo que no te hunda enemigo. Bueno, vamos a probar con un Furutaka, un Tier 4, un crucero también, que creo que merece la pena que lo veáis, por cambiar un poco del alemán. Y vais a ver, bueno, pues tiro el rápido que tiene también. Tiene un avión. Es un poquito inferior al alemán, para mi gusto. Tiene baterías de una manera diferente colocada. Y es un poco más delicado. Me gusta, pero siempre he tenido mucha suerte con este barco. No sé por qué me ha dado suerte. Bueno, vamos con una batería nocturna. Con nuestro Furutaka. Vamos a tomar A. Vamos a ver, tengo de apoyo. Bien, un Izukuku. O sea, un Izakuka. Vamos, que es un barco... Un ruso, que le gusta mucho a la gente. Tiene que ser demoledor. Y un Pensacola, que es un barco muy usado. Farconic, Icarus, de los ingleses. Muy usados. El mío no es tan usado. Debe ser que no gusta mucho. Pero bueno, yo sí lo voy a usar. Porque ya sabéis que a mí los barcos japoneses me gustan bastante. Me recuerdan a la flota combinada de los japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a probar. A ver, qué tal suerte tenemos. Tomará... Vamos a apartarnos aquí a la isla de la izquierda. Porque ya sabéis que, como os digo siempre, es un poco como a la defensivas este barco. Este barco es diferente. No tiene tres baterías... Tiene dos baterías atrás triples. Sino que tiene seis baterías, pero de otra manera. Más colocadas en tiro rápido. Vamos a colocarlas. Y vamos a empezar a castigar a nuestros queridos rivales. Suenan diferente los cañones, japos. Le vamos a empezar a meter fuego en la cabeza. Le hemos dado un impacto. Tres segundos. Aquí un Conif a la distancia. Yo lo que quiero sobre todo es que los acorazados... Uf, que vienen todos para mí. No me gusta un pelo. Todos, toditos, todos. Vienen para acá. Uf. No me gusta un pelo. ¿Sabéis por qué? Porque soy carne de cañón. Vamos a girar. A toda máquina. ¿Por qué? No quiero ofrecerles mi plano rico. Me están buscando mi plano rico. ¿Lo veis? Ya me lo están buscando mi plano rico, rico. ¿Veis cómo me he movido para intentar un poquitín? Un poquitín. Ese capullo quiere buscar mi plano rico, rico, rico. Vamos a lanzar reconocimiento. No me va a decir que venga un destructor cerca. Mira, mira que aquí tenéis un avivete. Está deseando que le partáis la cara. Porque va muy sobraete a por vosotros. Yo no iría como va él. Ya sabéis lo que... Mira, ¿veis cómo están disparando? Nada. Este un impacto mal dado a este pensacola y le reviente al acorazado. Táctica que yo no usaría. Me habéis dicho más de una vez que a veces os equivocáis cuando jueguéis con estos barcos. Porque es parte muy rápido el barco. Y es que claro, ya sabéis. Es que es muy, muy, muy difícil. ¿Veis que están girando ahí? Nada. Vamos a dar contramarcha. No, no. Voy a girar aquí. Voy a girar aquí. Esto es suicida. Hay demasiados barcos ahí. Esos acorazados no se les pueden plantar cara. Mira cómo va ese pensacola. Está cobrando de lo lindo. No se le puede plantar cara. Esto es suicida lo que ha hecho ese pensacola. Lo que a ver cómo salgo yo de este enjambre de barcos que tengo aquí arriba. ¿Le veis? Tengo un enjambre de barcos aquí. Uf. Es una zona muy peligrosa. Yo no. Además es que nuestros acorazados están viniendo para acá. Perfecto. Pues ahora, vamos a hacer una cosa. Es pararnos. Nos vamos a parar aquí. Este pensacola está ya, bueno, pidiéndolo ahora, ¿no? Ya la han cascado. Es que ya la han cascado. Es que no se puede ir así. Vamos a asomar un poquito el hocico. Vamos a asomar un poquito el hocico. No, pero están ahí. Nuestros acorazados están viniendo, si os fijáis, en la parte inferior. Están viniendo por ahí. Ahí hay un destructor que les acosa. Ese crucero va para allá. Demasiados barcos concentrados en el mismo sitio. ¿Les veis? Uf. Es que hay demasiados. ¿Veis los cruceros? Pero una cosa buena que está pasando, ¿sabéis qué es? Es que yo voy a dar contramarcha. Y ellos están ahora mismo cegados con ese acorazado que entra. Me está apareciendo uno. ¿Veis que uno muy cerca por arriba me está empezando a bajar a la isla? Perfecto. Otros dos se cubren con la isla. Me viene perfecto. Yo doy marcha atrás. Y lo que voy a hacer ahora mismo es... Él está pendiente de este acorazado. Y yo voy a ser el enemigo incómodo que va a salir al lado. Se está acercando. ¿Es un nuevo México? No. Es aquí un nuevo México. Sí, el nuevo México este. Perfecto. Pues yo le voy a salir como un amigo incómodo. Ahora vais a ver por qué. Me voy a situar en su lateral. Uf. Están lanzando torpedos ahí. Bien. Bien. Perfecto. Vamos para adelante. Toda máquina. Se está acercando a la isla. ¿Lo veis que se está acercando a la isla? Se está acercando poco a poco a la isla y se quiere cubrir con ella. Lo que no se da cuenta que aquí estoy yo ahora para hacerle la gracia. Vamos a poner Super Sonar. Vamos a girar a toda máquina. Y vamos a preparar un ataque con torpedos. A cinco kilómetros está. No, creo que haga falta mucha leche porque le está castigando mucho al acorazado. Se está intentando cubrir. A lo mejor nosotros somos la guinda que a él que le falta. No. La ha hundido. Perfecto. Seguimos. Bretaña. Diez kilómetros. Uf. No. No, 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 no. No, 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 no. Que me está viendo. Bueno, que sí me está viendo. ¿Veis? Ha salido el ojito. Bueno, ni de coña. Es que ni me planteo lanzarle un torpedo porque está a nueve kilómetros. No le vas a hacer nada. Sin embargo, mirad lo que está haciendo. ¿Veis? ¿Le veis? Ya viene su palas. Joder, qué suerte tienen los tíos, eh. Que me dan un impacto pese a que me estoy moviendo sin parar. Pero ya se disparan entre ellos. Perfecto. Diez kilómetros. ¿Se va a cubrir con la otra isla? No, no se va a cubrir con la otra isla. Bien. Vamos a empezar la política, como digo yo, de castigo. Están girando todos mis cañones. Le vamos a empezar a producir incendios. Ahí giran mis cañones. Seguimos disparando. Una buena andanada. Uno le da ahí. Le dan bien daos. Lo que nosotros pretendemos, aparte de apoyar a nuestro acorazado, es prenderle fuego. Ahí. Y si le prendemos fuego, pues le vamos a hacer mucha pupa. Este acorazado, ¿cómo vas? Uf, es que ese acorazado está ya pidiéndole ahora. Este New York. ¿Se os fijáis qué hago? Cubrirme con ellos. Es importantísimo que os cubréis con los acorazados. Ese acorazado viene a por nosotros. ¿Veis que está ahí acercándose? Bien. Está girando. Bueno, viene a por nosotros. Viene a, digamos, a bandearnos. Si nosotros nos la montáramos bien, podríamos pasar a la derecha, si os fijáis. Y de frente, ¿veis cómo vienen los proyectiles que están atacando uno y otro acorazado? Podríamos ir para allá. Pero sabéis el problema, que de ir una isla a otra me puede costar carísima la broma. No sé cómo lo veremos. Este acorazado, si fuera el acorazado tan amable de atraer su atención, este acorazado que tenemos aquí, aquí a la Bretaña, me permitiría a mí avanzar. Y yo salir a este Koenig por detrás. No sé. Lo veo complicadete. Vamos a intentarlo. ¿Qué está haciendo ese? Disparo sus baterías contra el acorazado. Vamos a intentarlo. Acaba de disparar. Tardará nueve segundos. Pero se está disparando con dos acorazados. Puede estar muy liadete. Y entonces, ser la mía. Bien. Están disparando tres acorazados. Perfecto. ¡Uala, chaval! ¿Cómo le ha partido la madre uno ahí? Chaval. El acorazado de la izquierda, el ruso, le ha partido. Pero bien. Le están disparando muchos acorazados. Perfecto. Va a ser nuestra intención. Tenemos que tener mucho cuidado que nos puede salir un acorazado aquí por detrás. Bien, bien. Le seguimos incendiando. ¿Sabéis? Incendios, daños. Incendios, daños constantes. Vamos a disparar otra salva. No me gusta mucho este porque es un poquito lento en disparo. El alemán. Ya habéis visto que ese crucero es. Vamos. Canela fina. ¡No os lo bajamos nosotros! Bueno, hombre. Me lo dejáis para hacer el gameplay, ¿no? Seguro que se cabrean mis compañeros que dirán. ¡Qué cabrón el crucero este! Llega al último y le dan el primero. ¡Una ova! Siete kilómetros. No le había visto muy cerca. Vamos a ver. Una ova a siete kilómetros. Bien, bien, bien. ¿Pero le podemos lanzar una danada de torpedos? Nada. No, se está pegando con alguien. Está distrayéndose con un... Vale, perfecto. Se está distrayendo... El aoba se está distrayendo con un... Perfecto. Lanzamos torpedos. Vamos a girar, que si no me voy a quedar sin... Sin franja de tiro. Estamos... Estamos pasando... Perfecto. Le está castigando a alguien ahí. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ser la guinda. ¿Veis? A barco de apoyo. ¿Por qué? Porque le estoy castigando. ¡Uh! Torpedos, 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 torpedos. Nada. Torpedos míos. Nada. Nos ponemos de hocico. Vamos a hacerle daño a este. Tenemos al acorazado de la izquierda, que de momento no nos visualiza. Le vamos a seguir castigando un poquito. Vamos a ponernos ángulo de todos. Cuatro kilómetros aquel... ¿Qué nos hacemos? ¿El acorazado? ¡Uh! No, 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 no. El aoba, el aoba, el aoba. A por él, a por él. Ese tiene que tener cuidado, que nos puede haber lanzado torpedos, ¿eh? Muy posible, ¿eh? Está utilizando la táctica de ir para atrás, si os fijáis, y dispararnos con las artillerías. Pero a nosotros le hemos producido un incendio, le hemos hecho mucho dañito. Recordad, el fuego, letal. Letal. Como él mismo, ¿eh? El fuego parece una tontería y que los proyectiles explosivos no hacen nada. Pero a los acorazados les hacen muchísimo daño. Si tú eres el que... Digamos, el apoyo de otro acorazado. ¿Veis? Ya está incendiado. Acabo de apagar el incendio. Pero él me está lanzando también explosivo. Vale. Se lo ha bajado un destructor. Vamos a por aquel acorazado que le tenemos en las últimas. Vamos a ser el apoyo letal que él necesita. Los acorazados. Es el último enemigo de cinco. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que vienen torpedos! ¡Que vienen torpedos! ¡Ay! ¡Tío, chaval! ¡Qué mala suerte! ¿Veis lo que os he dicho? Es que me he quedado un panado. He creído que el enemigo estaba ya bondeado. Y mirad cómo me ha dejado. Me ha dejado jodidísimo. ¿Por qué? Porque me he distraído de los torpedos. Tenía que haberse ido de hocico durante un rato hasta que se hubiera hundido un poco más. ¿Veis? Eso es lo que pasa. Y he salvado la madre de milagrito. He salvado... Porque Dios lo ha querido. Este acorazado. ¿Veis? Un tío... Este acorazado. Como se hubiera dado cuenta un poquito a la secundaria, me hubieran reventado en nada. Pero bueno, habéis visto las cosas buenas y las malas que no tenéis que hacer, que es lo que he hecho yo. En la otra partida lo he hecho bien porque os dije, destructora al fondo, que acabamos de hundir. Un conisberg creo que era. Me he seguido de hocico por si vienen torpedos. Ahí. He dicho yo, venga, venga, venga. Mi ansia. Me he girado, me he puesto de plano y me he encontrado tres torpedos de frente. Menos mal que iba toda máquina y ha habido suerte que me he dado solo uno. Me llegan a dar dos y se terminó. Espero disfrutar de esta guía. Ya sabéis, sacaremos más avanzadas con otros barcos. Según vaya yo experimentando, apoyo aéreo, reconocimiento, veis como lanzo reconocimiento, sonar, como voy atrás como un barco de apoyo, nunca como un barco de combate total. Para eso están los acorazados. Y ya entraremos con los destructores en la próxima guía. Espero que hayáis disfrutado, os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, min máquinas.